Hola que tal mis amigos y seguidores de Arqui Farándula, les comento que en medio del escándalo de la separación de Shakira y Gerald Piqué por la canción que publicó la artista colombiana en compañía del productor argentino Bizarrap o por las indirectas del exjugador de fútbol con marcas como Casio y Twingo, un nuevo hito digital se ha levantado aunque las reacciones a las indirectas de la cantante barranquillera no cesan muchos a favor y algunos en contra por lo que hizo en la canción fans descubrieron algo que muy pocos esperaban en la tarde de este miércoles se destapó que Shakira y Piqué se volvieron a seguir en Instagram lo cual abre el debate de qué es lo que está pasando realmente entre la pareja luego de la separación de los dos famosos estos no se seguían pero actualmente se registran cada uno como seguidor del otro en esta red social en donde Piqué anuncia su nuevo emprendimiento la Kings Legal y Shakira estrena coreografía de la sección número 53 de Bizarrap estas son las pruebas que usuarios en diferentes plataformas notaron para que usted vea que por lo menos en redes sociales los dos siguen siendo amigos por otra parte la prensa española habla de una presunta crisis entre la pareja de novios Piqué y Clara Chía por la canción de la barranquillera según algunos medios la joven española estaría refugiada en casa de sus padres y la relación con el exjugador del Barcelona estaría en aprietos y es que las críticas y los reclamos a Chía la tienen sin redes sociales y dando declaraciones a sus allegados asegurando que nunca entró a la casa de Piqué y Shakira la cual compartían con sus hijos Milán y Shasha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!